Música Es un poco fotografiar la imaginación Es como un poco malicioso de mi parte Es como que yo disfruto cuando la gente no sabe lo que está viendo Considero que el título del artista está en su mano, en su cabeza Nunca ha sido mi meta encontrar el reconocimiento propio, sino de mi dibujo Música Vladimir Inostrosa parece un tipo común, de hecho lo es Lo que no es común es su talento, realidad o ficción, esa es la pregunta Más conocido como Alfredo Art, este joven chileno de 22 años y autodidacta Comenzó a explotar su talento desde pequeño y en la calle Yo creo que mis primeras exposiciones las hice en el forestal Cuando tenía 16, 17 años, los días domingos, las ferias que hacía en el parque Iba los domingos y exponía mis dibujos ahí, exponía unas piedras para que no se volaran Y repartía flyers y así empecé a masificar para que se hiciera más conocido De ahí que no ha parado y al ver sus dibujos muchas veces es difícil diferenciar lo que es real y lo que no lo es Parecen salir y tomar vida, algo que Alfredo disfruta intensamente Es como un poco malicioso de mi parte, es como que yo disfruto cuando la gente no sabe lo que está viendo Pero lo disfruto hoy cuando lo estoy en mi pieza solo, no le digo a nadie que lo estoy disfrutando Pero lo disfruto mucho cuando veo que la gente dice algo que dice que está dibujado pero no está dibujado O algo que está dibujado dice que no está dibujado Para mí es como una especie de placer culpable que tengo Es súper entretenido Considerado por muchos como un joven prodigio, su arte ha dado que hablar en todo el mundo en diarios británicos Y con las sorpresas más insospechadas En el Daily Mail, en el The Sun También han venido dos canales japoneses acá a mi casa a hacerme la entrevista Salí en el... me mandaron el libro de Aunque este no lo crea de Ripley El anuario de 2012 Y salgo en una página, hago los dibujos raros, flicks ¿Qué te parece todo eso? O sea, obviamente es impresionante como se masifica más que nada la rapidez con que se transmite la información de lo que estáis haciendo en el momento Pero como suele pasar en Chile, nadie es profeta en su tierra Fredo lo tiene claro, el talento está, solo es cuestión de tiempo Que siento que me han valorado un poco más afuera, en las redes sociales de afuera, en la tele quizás de afuera Que aquí mismo Pero para mi nunca ha sido como... O quizás un poco ha sido un problema en algún momento Pero nunca ha sido mi meta encontrar el reconocimiento propio, sino de mis dibujos Vladimir estuvo un semestre estudiando ilustración, pero dice que era solo por cumplir algo Entonces decidí salirme Ser autodidacta y me fue mucho mejor Llegaron más trabajo, más entrevistas, se masificó mucho más Y luego decidí estudiar psicología Porque sentía que necesitaba complementar la parte del dibujo técnico con algo más conceptual Y los resultados han llegado con creces Algunas de sus obras se venden por más de mil dólares en portales especializados de arte Y fuimos testigos presenciales de su capacidad creativa Y este placer por dibujar te alcanza para vivir, estás proyectado en ese sentido Sí, obviamente que lo he pensado Y parte de mi plan fue meterme a psicología Para poder dibujar tranquilo Pero Fredo tiene un tema pendiente con la venta de su arte Es como un tema súper importante Es como, de repente siento que vender un dibujo es como vender Vender la pomada en cierto sentido Yo creo que es como estafar un poco Y ojalá más adelante ser psicólogo y ganar dinero con eso Y lo otro dejarlo más tranquilo No explotarlo tanto monetariamente Ese es Vladimir Inostrosa, o Fredo Un joven prodigio chileno Cuyo título son sus manos y su propio arte Un ciudadano común que vive en las piscachas Y que sueña con seguir sorprendiendo cada día más Las cosas se van a dar igual Lo único que tengo que hacer yo es dibujar Eso es lo que siempre me he centrado Y más allá del reconocimiento y todo eso Yo creo que siempre he tratado de quedarme con el placer de dibujar Porque yo creo que ahí se va a pasar todo lo demás